Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y hoy nos lanzamos a la alfombra roja de la película Angry Birds y también nos lanzamos a la premiere y aquí ya les traigo los 5 puntos de esta película. Bueno, como sabrán, esta película está basada en el exitoso juego Angry Birds, pero la trama es bastante diferente. En esta ocasión nos cuentan cómo es que se conocen los cerditos y las aves y por qué es que están en conflicto. Las aves viven en una isla que es muy pacífica, en donde todo es tranquilidad, paz, amor, no puede existir la furia ni ningún otro sentimiento, solo la tranquilidad. Pero esta se rompe cuando los cerditos llegan e invaden y hacen de las suyas, entonces tendrán que sacarlos, las avesitas, toda su furia para lograr derrotar a los cerditos. ¡Hola amigos! Red siempre tuvo problemas para encajar. ¡Hola! ¡Hola Red! ¿Cómo estás? ¡Ah, estoy horrible! Parece que aquí hay algo recurrente. ¡Tira! En el punto número uno ponemos el doblaje, ya que escogieron el cast perfecto con el perfecto tipo de voz para cada uno de los personajes. Te adentra muchísimo a la película, te hace que te quedes más interesado en ella, es lo mejor. Es más, gracias al doblaje puedes elegir a tu Angry Birds favorito, con eso les digo todo. Cada tipo de voz le inyecta una personalidad que obviamente en el juego no podemos percibir, entonces es como conocer a nuevos personajes, es como redescubrir a estos personajes que ya tenemos más o menos la idea, pero que no sabíamos cómo eran como en su interior. Ahora los conocemos más y es gracias al doblaje. Ah, pues muy divertido, creo que las películas, cuando tú te diviertes muchísimo la gente también se va a divertir y la verdad es que creo que es una película muy bien lograda, es una película que debió de haber salido hace ya varios años, porque la... ahí se fue Bump, el que acaba de explotar. ¡Se explotó! Este, pues es un app que se hizo muy famosa, muy viral, entonces creo que se habían tardado hoy en sacar esta película y la gente que la vea la verdad es que la va a disfrutar muchísimo. Pues mira, él es muy ecuánime, pésimamente malo para contar mentiras y aparte es tan obvio para contar las mentiras que la gente se divierte mucho y él tiene que ser ecuánime y paciente y todo lo demás porque donde se exalte tantito explota, entonces es así todo tranquilo, la gente se va a divertir muchísimo porque aparte todas las aventuras que pasan, la verdad es que están muchísimo. En el punto número 2 ponemos la historia porque la verdad es que a mí me gustó mucho cómo es que manejaron este enredo que tenían porque cuando a mí me dijeron que Angry Birds iba a tener una película, la verdad es que dije, como de qué puede tratar y entonces sacan esta historia en la que nos muestran cómo es que se llegan a enfrentar y entonces mezclan también las partes del juego, los poderes que tienen cada una de las aves, lo hace muy muy entretenido. En el punto número 3 ponemos el soundtrack ya que contiene canciones que son bastante pegajosas que nosotros conocemos a la perfección, varias de ellas van a estar cantando en el cine y le dan un toque perfecto a la película. Pues la experiencia como tal, hace muchos años intenté hacer doblaje, pero como era mal pagado y demás, como que me retiré. Y ahora que me hayan hablado y decir, Bazooka, queremos que tú seas la voz de My Eagle, para mí fue un honor. Y pues la experiencia de hacer un personaje y no pequeños ambientes o personajes así, ¿no? No, pues no es estelar, es un personaje pequeño, pero bueno, al menos ya eran más de dos loops. Pues mi personaje es My Eagle, es águila poderosa, es como el arma mortal de los Angry Birds. Y bueno, pues la verdad está bastante divertido, es como un águila venida menos, ¿no? Este, pero bueno, pues fue una leyenda y ahora está ya gordito, está aislado, vive solo, etc. Retirado. Retirado, exacto. En el punto número 4 ponemos las referencias que existen en la película, ya que podemos encontrar de todo, de todo en verdad, referencias de películas, de libros, son toda una parodia a lo que conocemos en la vida cotidiana. Y finalmente en el punto número 5 debemos poner que como toda película de niños, le tienes que buscar algo que es lo que te enseñan. Y entonces en esta película nos muestran primero, como les comentaba, los pajaritos que siempre tienen que estar felices, que todo tiene que ser paz y tranquilidad, que no debe existir la furia en ellos, que deben estar en completa calma. Pero esta película nos enseña que no es tan padre eso, que ok, no es bueno estar todo el tiempo enojado, pero tampoco son buenos los excesos. Es bueno tener sentimientos, es bueno expresarlos, es muy bueno que si estás enojado, pues te sientas enojado, pero obviamente no te quedes todo el tiempo con esos rencorcillos, sino que manejes tus emociones muy bien. Es increíble, digo yo siempre, yo creo que voy a ser niño hasta que me muera, ¿no? Y fue un proceso raro, porque es diferente hacer radio, es diferente hacer tele, porque te dan un guión y tienes que ver la imagen y tratar de que empate lip-sync, mientras estás interpretando lo que está diciendo el personaje, pero me encantó la experiencia y bueno, apenas ahorita voy a ver cómo fue el resultado. No he visto nada todavía. Choc es increíble. Choc en el videojuego es el que lanzabas y cuando le apretabas agarraba velocidad. Ajá. En la película pasa lo mismo, hay un momento en que cuando él se siente en apuros, o siente que algo no está saliendo bien, se empieza a poner muy hiperactivo, muy rápido y empieza a lanzar ideas y a generar nuevos procesos y tratar de ayudar, sí, estrategias y demás. Es, yo creo que un personaje muy creativo y muy alegre. ¿Es igual que tú? En la parte buena sí. Yo creo que yo soy muy histérico, él no es tan histérico, él como que se toma la vida muy simple, muy sencilla, yo de repente me la complico un poco más. Pero, sí, pero en lo alegre y en lo hiperactivo yo creo que sí. Y bueno, chicos de Play Movie, hasta aquí los 5 puntos de Angry Birds. Vayan a ver la película para que me cuenten qué les parece esta historia sacada de un videojuego. Y yo les recomiendo que la vayan a ver a Cinepolis VIP Cosmopol para que, como nosotros, vivan toda la experiencia que es estar en estas salas. Finalmente, muchísimas gracias a nuestros amigos de Sony por todo su apoyo. No tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarnos ver la película. Y bueno, soy Mim Silva, hasta la siguiente película. Bienvenidos, Angry Birds. Ser feliz, sonreír.